Mi carrera literaria, Roberto Bolaño, rechazos de Anagrama, Grijalvo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, un no de Mushnik, Seix Barral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de ventas. Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo, como una culebra en el polo norte, pero escribiendo. Escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios, los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo.